Bien, señores y señores, seguimos con los informantes y hoy tenemos un plato fuerte en la entrevista de este día, porque vamos a tratar uno de los temas más acuciantes, uno de los temas más importantes que tiene por resolver la sociedad dominicana y tenemos una gran mujer que se ha comprometido a ayudar a resolverlo y está trabajando 24 horas para eso y yo quiero felicitarla y que me perdonen los hombres porque esto nos advierte que va a tener que ser una mujer que gobierne este país algún día. Margarita Rodríguez. Marino, ¿cómo tú estás? Feliz y gracias por estar aquí, invitarme aquí, doctor, con ustedes. Y yo estoy lista para que me pregunten y todo. Margarita es directora del Departamento de Motocicletas del Intran, pero además Margarita es la directora regional de Osama Metropolitana, todos los movimientos de transporte de pasajeros y carga de la región oriental metropolitana. Bienvenida Margarita a este programa Los Informantes. Bueno, qué bueno para que todo su público, sus oyentes y televidentes sepan lo que estamos haciendo y nos ayuden porque este es un problema de la sociedad, donde la sociedad no se dio cuenta que el parque vehicular más grande del país es motocicleta. Así es. Primero quiero que la gente sepa quién es Margarita Rodríguez. Perfecto. Yo soy la presidenta del Frente de las MIPIME del Partido de Gobierno. Fui directora de campaña del sector que motoriza el cambio de un país que es la MIPIME, de campaña también de Luis Abinader. Ahora, cuando ganamos, él decidió mandarme al Intran, a Transporte. En verdad, yo no soy de ese sector. Ahora, para yo decidir ir al Intran, yo exigí lo que yo tenía contacto, que era la motocicleta. Dos cosas. Primero, yo no manejo por el caos de las motocicletas en el tránsito. Bueno, es algo que yo le digo que es un COVID. Por el COVID morían uno o lo más dos diarios y nosotros mueren tres diarios. O sea, nosotros somos una pandemia para el país. Y después vamos a hablar cuánto se invirtió en el COVID y cuánto se ha invertido como Estado en la motocicleta. Ya, te van a asombrar, pero ahorita lo explico. Entonces, pedí al presidente que tenían que darme la motocicleta para yo aceptar el decreto, porque tenía mi plan ya firmado por él en el 16 para los mototaisis. Entonces, yo diría la peor cosa, lo más complicado que tiene el Estado, la sociedad dominicana. Bueno, eso en el discurso de la primera entrega de los 5.000 formalizados en el Gran Santo Domingo, dije que no había podido buscar un nicho mejor para demostrar la capacidad que como política yo tenía en mi equipo. Y si fracaso, me hubiera, no existiera. Ahora existo y es con un buen programa. Soy el quinto programa social de la presidencia. Ahora emanó de ese departamentico, emanó de un funcionario que se sentó en una silla y decidió hacer el cambio real dentro del sector. Doctor Sócrates Castillo. Buen día, bienvenida. Yo creo que el marido siempre me dice, doctor, usted siempre está positivo. Y como creyente en el señor, yo digo, bueno, sí positivo. A mí me emplace mucho que el señor presidente haya escogido una mujer de su estirpe. Yo soy una persona que capto rápido. Ya yo veo personas que eligen el camino difícil, el camino al cielo. No está plagado de rosas, sino de vidas. No está plagado de su estirpe para dirigir un sector, dirigir un sector que es el responsable del caos. De que nosotros seamos el primer país del mundo en muertes, por así entrar. Y el tercero en delincuencia. Solamente de Mauricio y otra islita ahí. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, yo veía esta mañana, cuando iba al hospital de cáncer, que los motoristas se cruzan. Son los únicos que se cruzan en rojo. Y hacen como el perro cuando cruzan y se miran para atrás los carros. Ellos se cruzan y miran, como quien dice, mira a este, esperando a nosotros los ciudadanos. Y yo atrás, digo, ¿cuándo haremos? Dios mío, ¿cuándo pararemos esto? Y mira la respuesta. Y qué bueno. Yo quiero que usted oiga aquí. Felicito, señor presidente, por esa elección. Y qué bueno, qué bueno que se va a tomar medidas con eso. Porque la gente en la calle dice, pero ¿por qué se permite eso? ¿Por qué la policía no actúa? Y no entiende que hay un organismo rector, que es el ITRAN, dirige por un joven valioso que no tengo el gusto de conocer. Pero que tiene en su equipo personas como usted, ya veo valiosa. Y que se va a enfrentar eso. Porque lo principal es la educación. Qué bueno que usted lo sabe. Y después fiscalizar. Y después fiscalizar. Entonces la gente tiene que entender. Yo como médico, ¿verdad? Yo no simplemente soy psiquiatra, soy neuropsiquiatra, sino un pernita. Y por demás, personas que mi primer oficio en Estados Unidos no fue de psiquiatra, sino de internista y de médico que trabaja intensivo. O sea, yo soy, yo lidio con personas que por efecto de trauma neurológico severo, después llega a lo que se llama problema psiquiátrico, es neuropsiquiátrico. Traumas neurológicos, personas que son después denominados como psiquiátricos, y ustedes por secuelas porque andan con el casco aquí. Cuando deben llevarlo aquí. Y qué bueno que se va a enfrentar eso, porque esas personas le salen al Estado, solamente por la prótesis, en más de 200 mil pesos. El intensivo 60 mil diarios. El primero yo... Bueno, eso, ¿eh? Entonces, qué bueno que se va a tomar eso para llevar... Ya empezó, déjeme decirle, yo tengo año y medio con el programa que hice para exigir la motocicleta. Yo no puedo ir, yo no cojo... Si tú ibas para una silla, tú debes tener un plan. Claro. Yo no excepto que un funcionario coge una silla y no sepa qué va a hacer. Exacto. Ok, porque la persona decidieron un cambio en el país. No era para dejar lo que había. Se supone que ya no quería la forma de gobierno que había y por eso cada funcionario tenía que recibir y hacer un plan de lo que se prometió en base a donde está sentado. O sea, yo conocí, para empezar, como el parque vehicular más grande del país, el Estado, yo recibí casi 3 millones de motocicletas sin un censo del ecosistema de las motocicletas. Se supone que el Intran que rige el transporte tenía que tener control sobre dónde está una motocicleta, quién es el mototaxi, quién es el servicio, quién es el mensajero que trabaja en compañía y que daba un segmento corto para buscar los delincuentes y lo otro. No existía en el Intran. En el Intran habían 32 empleados en el departamento mío. Yo tengo 10 o 8, hoy es 10, 10. Ok, hay dos que no lo pude mover. Están en cuarentena. Entonces, no había nada. Había un regreso de papel sin teléfono siquiera ni que de lo que trabajaba. Ok. Fui a la ONE. Se supone que la ONE es la institución que debe tener. Las estadísticas. Las estadísticas. Nunca había hecho una estadística al sector. Entonces, yo estaba en cero. Decidí hacer un plan piloto. Pero el plan piloto aquí, en el Gran Santo Domingo. Porque ya me dijeron, ¿por qué arriesgante? ¿Dónde hay tanto? Porque el problema más grande de lo accidente, de la delincuencia, es en el Gran Santo Domingo. Así es. Ok. Cogí 5 mil y cogí, primero, segmenté las 3 millones, casi 3 millones de motocicletas. Primero están los mototais que me transportan personas. Segundo están los delivery, que son los colmados. El cero están las nuevas plataformas de transporte, Uber, pedido ya y todo por ahí. Y luego me queda el segmento privado. Ok. Empecé por los 3 anteriores que mencioné. ¿Por qué? Mototaisi, porque es donde transportan las personas. Yo debo tener el control. Y segundo, la delincuencia cogió ese nicho que no era imposible. Nadie tenía censo, ni sabía nada de ese sector. Por favor, usted cree su profesión, va a saber lo que le digo. Entonces, cogí ese plan piloto, invité a los mototaisistas de cada equipo, que me sumarán 5 mil, de cada municipio del Gran Santo Domingo del Distrito. Duré un mes con ese nicho. En la escuela vial, era desde 9 de la mañana a 4 de la tarde. Eso es mototaisista. Y tuve la información que necesitaba, porque no había información. Y no hay un plan que no esté basado en base a la información de lo que ellos consideran que es necesario. Y yo como Estado tengo que saber lo que ellos me tienen que dar para que sea. Y se unifica y se hace un buen plan para que pueda dar resultados. Porque yo hago un plan en mi oficina y no es con las necesidades que ellos consideran necesarias, entonces se muere, como hay tantos buenos planes que no han dado resultados al país. Entonces, de ese plan piloto, saqué que había un 78% de esos mototaisistas que transportaban personas, tenían un carnet del Intran que le daba permiso de mototaisi sin licencia. Como una persona sin coger y saber las leyes viales, la va a cumplir. Ahora fue el Estado que le dio un carnet que podía andar transportando personas. Y se convirtió en una especie de patineta. De patineta que cualquiera, cualquier niño se puede montar. No, no, pero a ti te despachan un motor. Y es para tú tener un carro, tú tienes que llevar licencia, tienes que llevar todo. Aquí tú tienes los cuartos, ven, llévate el motor y se acabó el problema. Margarita, lo de el aprendizaje. Espérate, yo estoy en el inicio. Ya, ok. Ok. Esos mototaisi cogieron un día entero de inducción vial. Aquí se da una charla de media hora y ya tú sabes manejar motocicleta. Imposible. Un día completo, de 9 a 4 de la tarde, y le entregaba su certificado de eso. Yo hice un pensión especial en la escuela vial sobre eso. Porque lo estoy llevando, las paradas de la mototaisi a una microempresa. Se llama el microtransporte del país. Y ese microtransporte pertenece a la micromovilidad del país. Donde están microtransporte y microservicio. Ahora yo empecé por formalizar el sector de transporte en dos ruedas. Ok. Esos 5 mil, al terminar ese plan piloto, ya había un 80% con licencia ilegalizada. En menos de un año. Quiere decir que el plan es bueno. Y ahí entonces lo abrí para todo el gran santo domingo. Y además, yo no sé si tú lo llevas también, que el establecimiento tiene que hacer ese responsable de a quién nombra. Espera, no, espérate que todavía no he terminado. Ahora, ahí, ese lo hice bajo una convocatoria de las federaciones. Ok. Ahora, cuando terminé ese proceso y vi el resultado, inicié el censo de la parada de mototaisi del gran santo domingo. ¿Qué quiere decir? Mando unos técnicos. En un punto empiezo en un municipio. Y donde hay tres motoristas que dicen que es una parada porque no hay infraestructura, ellos cogen la geolocalización. Conocen la estructura de ese grupito que se llama parada y me traen todas las documentaciones personales y de la motocicleta de ese punto que ellos llaman parada. Entonces, la cruzo con licencia en la Procuraduría. Ahora, si esa documentación es válida, esa es una de las paradas. Segundo, a cada mototaisista que le falta licencia, que le falta la rotulación, que le falta el registro, lo ayudamos a que se ponga en la ley. Luego que de esa parada está todo formalizado, yo le doy una precertificación. Y la firmo con mi firma. Ahora, eso conlleva a que si uno de ese listado delinque se lleva al presidente, que me hizo firmar por una persona seria. Por eso esto es un área, el cambio, para que sea positivo, me he dado cuenta que tiene que haber compromiso de que lo dirige. ¿Tiene seguro? Sí, es obligado. Porque para yo firmar esa parada tiene que tener todo bajo la ley. Menos cumplo convertirlo en compañía hasta que no me de una amnistía de cinco años. Porque si es una empresa y son 20 socios y empleados que están en esa parada, a los seis meses cuánto deben en la cosa de... ¿De impuestos internos? No, no, de impuestos no es tanto, sino de seguros. El seguro es de la PCS. Ya, entonces eso va cuando ya me reúna con Luis y me de una amnistía mínimo de cinco años para yo enseñarlo a que guarden lo del impuesto y todo eso. Pero hasta lo que es seguro, licencia, rotulación, registro y todo eso, por parada, se hace. Esa es la formalización. Luego que está ya firmada por mí, que era la pre-centificación, yo le pedí al presidente que las ayudas sociales que se dan hace 20 años, es un poco más, no ha roto la pobreza. Sigue pobre el que la recibe. Entonces, me diera las mismas ayudas que regala, me la diera a los sectores que yo formalizo y son a los micro sectores que yo formalice. Esa misma ayuda que no han dado resultado para romper la pobreza, es la misma que él me va a entregar cada vez que yo formalice un sector. Y empecé por el más informal, que es la de los mototaisers. Entonces, al pasar el proceso de formalización, la parada, no un miembro, todos los miembros de esa parada, yo le doy la tarjeta de motor y beneficio, donde le doy mil pesos de gasolina. Él me dijo, tú no vas a llevarlo eléctrico. Yo le dije, yo no soy Harry Potter, para llevar 500 mil motores de gasolina a eléctrico. Es otro proceso que va conjunto, pero mientras tanto te va a subsidiar ese mototexista que se me formalizó. El programa se llama, me formalizo con el Estado. Esa decisión me da mejor calidad de vida. Perdón, excelente. Una pregunta, ¿qué implica, por ejemplo, lo que me preocupa a mí de esto es la continua violación? Me parece que usted no puede ver los problemas desde el último ángulo que usted ve. Así no se va a resolver nunca. Aquí hablamos primero que el Estado ni las alcaldías no voltearon la cara a un sector que era un hormiguero en su territorio. Y creció desordenada. Creció desordenada porque no hubo nadie del Estado que lo organizara. Así es. Entonces, tú estás viendo la consecuencia de un fallo del Estado y quieres resolverlo con el que le dio un servicio al Estado. ¿Qué pasa? Tú quitas una parada del punto donde ellos están. ¿Quítala? No, no hay problema. Le quitaste el sustento a 25 familias. Ahora, ¿y los que necesitaban el servicio en ese punto? Porque ellos ofrecen un servicio en un punto específico, pero tienen clientes. Y cuando es eso que usted ofrece y le compran, ya es una microempresa y el Estado debe regularlo. Y no lo hizo. Y las alcaldías. Entonces, tenemos que sentarnos. Tenemos que sentarnos y empezar el proceso de formalización y darle el tiempo. Si aquí hace 30 años no supieron nadie quién era Lobo Total, ahora tienen que darme el tiempo de formalizar las cosas que den resultados. Bueno, falta, es mucho. Yo estoy al principio. Es mucho lo que hay que hacer. Tenemos todavía, todavía tenemos más tiempo. Ah, bueno. Yo sé que el tiempo, de todos modos, el tiempo no nos va a dar para explicar y decir todas las cosas. No, pero falta mucho todavía. Mira, la revista del comercio, corazón de mi pueblo. Aquí hay entrega del premio El Colmado de Oro. Ah, pero qué es eso. Eso te cae como anillo al dedo. No, pero ven acá. Mira, dice, tiene el honor de invitarle al acto de celebración de nuestro segundo aniversario. Y la entrega de los premios El Colmado de Oro 2023. Esto es el día jueves, 11 de mayo. Margarita Rodríguez estará entregando uno de los premios allá en el hotel, desde aquí, lugar, Salón Bruselas, Hotel Catalonia, Avenida George Washington, Santo Domingo, a las 4 de la tarde. Te agradezco mucho, porque esos detallistas de El Colmado son míos también. Qué bueno, qué bueno. Que traje formal, ya te sabes. Bueno, tú sabes. La razón es que no estés matado bien vestido. Eso es natural. Nosotros estamos preparados para lo que sea. Para lo que sea. O si nos llevas de camino. Mira, tú estás vestido, vengo acá. Bueno, traje formal. Aquí está. Lo que quiere decir que vamos a estar ahí. Ya tú tienes un compromiso con los dueños de Colmado. Y vamos a hablarle de esta facilidad. De esta buena nueva que son los vehículos, las motocicletas de la empresa. Para los Colmados. Es único. Exacto. Tienes un ahorro único. Y lo del sonido, que es una de las quejas. Sí. O sea, va acorde con el nuevo Colmado. Qué bueno. Señoras, vamos a seguir hablando. Porque yo sé que la gente está esperando. Ábrete los problemas que tienen. Oye. Vamos, vamos, te lo voy a decir ahora. Que meten ahora. Pero vamos a hablar de las motocicletas eléctricas. También. Y de otras cosas más, Comargarita Rodríguez. Seguimos con los informantes. Comargarita Rodríguez. Los informantes de Marino Guzmán.